Acabamos de recibir otro mensaje aquí en nuestra página de Facebook, arroba Dr. Alex Radio. Este mensaje de nuevo viene de Alejandra Escobar Escobar. A ver, la persona que ha sido acusada de violencia doméstica, amenaza de muerte y de violar a su propia pareja, aquí dice, él lleva cuatro meses en la cárcel de San Mateo y el fiscal no le quiere bajar los cargos y él habló con la policía y admitió haber hecho eso. ¿Qué digo? Bueno. Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte de California. Dejen ver. Y la víctima no quiso testificar contra el acusado, el juez la mandó a clases a ella. Ok, déjenme explicarle. Los deseos de la víctima, los deseos de la víctima no valen para nada. Los deseos de la víctima en un caso criminal no valen para nada. No tiene nada que ver con el caso, los deseos. Si la víctima reporta un incidente y si el acusado, peor, en efecto, verifica que él cometió la misma falta, adiós víctima. La víctima ya no puede hacer nada para arreglar la situación. Es el estado contra él. Y si él le dijo a la policía que cometió la falta, va a ser bien, bien, bien difícil zafarlo, como vamos a decir. La única forma que se puede hacer para arreglar la situación ahí es hacerle una análisis psicológica a él bajo el código penal sección 1368 para ver cómo estaba él mentalmente cuando él dio esa declaración. Y si se pudiera enseñar que él no estaba bien en sucesos cuando él dio esta declaración, la declaración se pudiera retractar y en efecto no pudiera ser usado contra él. Y en una situación así, ahí sí, si la víctima rehusara a testificar, el juez pudiera forzar o pudiera ordenar que ella llegara a la corte. Pero generalmente la fiscalía y los jueces no le gustan hacer eso porque a veces la víctima en efecto se puede doblar. Se puede ir del otro lado y puede empezar a mentir y decir que nunca pasó, que se lo inventó porque estaba enojada, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Frecuente en los casos de violencia doméstica, Eri. Yo he tenido muchos clientes en casos de violencia doméstica donde ellos sí han sido culpables por haber cometido la falta, pero la víctima porque quiere estar con él, porque está perdiendo el dinero, porque no puede pagar la renta, a veces cambian la historia y dicen que no cometió. Y la ley está muy consciente de eso, los fiscales, los jueces están muy conscientes de eso. Por eso casi nunca, casi nunca le creen la segunda historia de la víctima si es diferente a la primera. Casi siempre se van con la primera, Eri. El número de teléfono de la abogada de Sende Cruz es el 1-800-530-1800. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.